Cruces... Cruces... Hey, hey, hey Cruces llevó el 40 gallos Mi cruce llevó el cuarenta callos Ari STM Baby gringo llegó De que no entiendes que tú no eres nadie pa' mí De que no entiendes que tú no eres nadie pa' mí Mi cruce llevó el cuarenta callos Cuarenta callos Cuarenta, cuarenta, cuarenta callos Componente, si para mí no vales nada Que no más cante y todo yele, ella baila Componente, si para mí no vales nada Y que no cante y todo yele, ella baila Si empiezo, yo nunca me detengo Me dice Kano, mami, si ella ahora es germen Por eso yo te digo la baja de dos Pilo cortando yele, baila Tengo que el enemigo hace Prende las luces, el show va a comenzar Cada uno junto al codillo ya vine a matar Y todo yele, la pizza a mí se va a bailar Como me te voy a carima me voy a aconsejar So Big Baby Woman dice brinca, brinca Cada más el hombre que te viene a pregonar Amiga que le dice baila, baila En el 96 mira me voy a consagrar Big Baby Woman dice brinca, brinca Cada más el hombre que te viene a pregonar Amiga que le dice baila, baila De 16 años que me vino a conseguir ser oponente Si para mí no vales nada Cada más cante y todo yele, ella baila Si para mí no vales nada Cada más cante y todo yele, ella baila En el 96, el que usted ha llegado La competición a nosotros nunca alcanzamos En el 96, el que usted ha llegado La competición a nosotros nunca alcanzamos En el 96, el que usted ha llegado Mira vengo pregonando Luta allí para todo yele, ven y plantando To the end, to the end, to the end Cada más cante y más vida se ha hecho En el 96, el que usted ha llegado Tengo vida en la fundación Por eso mira mami, dice Hay montones de oponente Si para mí no vales nada Cuando cada más canta y todo yele, baila En el 96, el que usted ha llegado En el 96, el que usted ha llegado Para mí no vales nada Cuando cada más canta, todo yele, baila Baby gringo, ye, go, go Con Grigo Basta was champion Parala, 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 y dice así Girls, lo pediste y ya salió Gringo mani, baby gringo En el cruce volumento Escúchalo y repítelo Y dice Girls, lo pediste y ya salió Gringo mani, baby gringo En el cruce volumento Y dice así Dar a mercy, come down Ramayama's no de blow No te creas tú, he man Si no tienes espadón Yo digo la realidad No te vayas a agitar Pues somos de champion Baby gringo, gringo mani Así que mueve tu cuerpo Este baby gringo El que está aquí canchando Con el gringo mani, mira Yo estoy pregonando Es que esa yala A mí me tiene el virado Del mercy Ay, mueve tu cuerpo Este baby gringo El que está aquí canchando Con el gringo mani, mira Yo estoy pregonando Es que esa yala A mí me tiene el virado Mi sé Es que como tú mueves No está fácil La forma es que tú mueves Las caderas bien sexy Es que en la pista Pues mueve todo mundo crazy Por eso que conquistas Es el gringo, baby Mueve tu cuerpo Bien criminal Este baby gringo Que le canta a toda ya Solo quiero que me vas Tu cuerpo en la pista Vengo con el gringo mani Estilo de raza man Y dice que Dame un chance Solo un chance Para yo cantarte Y que tú pues me bailes Dame un chance Solo un chance Para yo cantarte Y que tú pues me bailes Quiero ver la forma Que tú mueves tu cuerpo Quiero ver que muevas todo lo que te dio Dios Para ver si en verdad Tú tienes certón Para que tú estés con baby gringo Mueve tu cuerpo Y al Te quiero amar Por eso que de mi mente No te puedo sacar Mueve tu cuerpo y al Te quiero amar Por eso que de mi mente No te puedo sacar Beat in San Juan Vamos todos a bailar Bailo mi C Si te gusta el reggae Rapa bam bam Pa' que venga a criticar Si la CIA Morarén Digo otra vez Beat in San Juan Vamos todos a bailar Bailo mi C Si te gusta el reggae Rapa bam bam Pa' que venga a criticar Si la CIA Morarén Vamos a joderla No estoy conción Ramayamas No te blow No te creas tu imán Si no tienes esmadón Yo digo la realidad No te vayas a agitar Pues somos de champion Baby gringo gringo man Girls Lo pediste y ya salio Gringo man y baby gringo In the cruz de volumento Por la menos repítelo Y dice Girls Lo pediste y ya salio Gringo man y baby gringo In the cruz de volumento La CIA Para la competencia que se eche a un lado El gringo más sigue teniendo el control Recuerda lo que como yo no hay dos Solo voy a mover tu cuerpo cuando escuches mi voz Es de Woodboy, Woodboy Ready pa'l ataque El gringo va alguna vez más a combate Con el vagamofe Cos imposible De tener al gringo man en su misión Si deseas bailar Pues no lo pienses Gringo va a cantar Y tu entrenación en la pista Donde tu quieras moverlo El gringo va a ir te ve Y no te va a perdonar en la pista Donde tu quieras moverlo El gringo va a ir te ve Y no te va a perdonar A la competencia no trato de manipular Con el vagamofe Tu tenemos Intimidad Cuando puedes No lo trates Echate hacia tu lado Para enseñarte como es Pero sígueme No te detengas Follow me Tienes que saber que te graices de vagamofe Yo sobresalgo Te satisfazgo Tengo el respaldo De toda mi gente Todos los tornillos que siempre me han apoyado En esta industria Solo reina el mejor Oyeza El gringo va otra vez con su vagamofe style A toda la chica que en la pista mueva su belleza Que toda la chica la haga detrás El gringo va se expresa Rápidamente Pidamente El gringo man es hondo Maqui siempre le somete Rápidamente Pidamente Dame El gringo man es hondo Maqui siempre le somete Pon mucha atención Brica de emoción Es satisfacción Lo que el gringo man se da La compra se marchó No hay competición De volumen no Llegaré hasta arriba Pon mucha atención Brica de emoción Es satisfacción Lo que el gringo man se da La compresa es marcha No hay competición De volumen no Llegaré hasta arriba Pon mucha atención Cuando me mueve a mic Only get cool to have by the breeze If you don't have something for me The back of please It's a warning Very dangerous Don't get done of this Have no mercy Black Mcs will never get back a list For the competition Respect I don't have none Compresente stuff for you Maqui call the shot one I'm getting wild You like my style My shit is wicked You can't believe it When the man starts to kick it You better believe I can't perceive What you've been seen You want respect you hate it And if I mean This kilo is unique You hear that stuff is rica Rapping is my business This is my specialty What you gonna do When the man come for you Take your ass down With your weak crew It's the man Representing gringo clan The babies by my side So recognize and understand Grigoma was in the house B-A-R-B-O-S-A De nuevo Ha salido a matar J-O-E Yo meta otra vez B-A-R-B-O-S-A De nuevo Ha salido a matar J-O-E Yo meta otra vez Zombo Este es mi tiempo Ya empezó la acción Barbosa ha llegado Ha comenzado el show Mírala Ya le como mueve el montón Tom, 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 Tom Dile a la chica que comienza a bailar Estilo Ragamonfi Que yo voy a implantarse Óyeme rimo si no quiere mover Para ver la vista Ya empezamos otra vez Po, 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 po Sin precisión y excelencia Lo que están buscando Aquí está Barbosa con yo mientras A su lado es el cruce Lo que se va a escuchar Con el cruce Lo que se va a escuchar Con Raymond Él lo plato la competencia a liquidar Me siento contento con toda la gente Que sigue animando A ella le gusta No quiere tenduda Estoy en tarima No bajo de la cima Si tiene problemas Yo regalo la crema Un nuevo talento Se vive en escena Lo que da tu tiempo Y escucha el nuevo Que ha creado DJ Raymond y Barbosa La nena lo escucha y goza En el cruce ya salí Solamente para ti Disfruta la música reggae Con mi new style En el cruce ya salí Solamente para ti Disfruta la música reggae Con mi new style Y dice Sombo Este es mi tiempo No eres de mi size Si tienes problemas Digo si así hay No habrá nadie Que me pueda parar La 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 Dímela a mi Así que dímela a mi Yo grito robado Que el corillo este naciona Dímela a mi Así que dímela a mi Yo grito robado Que el corillo este naciona Digo lesson lesson Digo lesson lesson Digo lesson lesson Digo lesson lesson Digo lesson Una vez más Una vez más Barbosa Una vez más Yo me tra Una vez más Barbosa Pareja perfecta No nos pueden tumbar Pareja perfecta No nos pueden tumbar Digo r e i m o n d R e i m o n d R e i m o n d R e i m o n d Raymond Ambatosa Yo me tra Otra vez Raymond Ambatosa Yo me tra Otra vez Raymond Ambatosa Yo me tra Otra vez 여러분 영 castreto Mis enemigos me quieren devorar, la envidia me quiere ver mal Mis enemigos me quieren devorar Quiero que ya termine, mira toda esta guerra Quiero que ya termine, mira toda esta guerra Llama pistola que es lo mismo, mira seres humanos Los niños ya nacen con un alma en la mano ¿Qué sucedería si no hubiera envidia? ¿Qué sucedería si no hubiera envidia? Nadie en este mundo tenía que queriar la alma Ya se bebe por ahí, podía estar y dice plan, plan, plan Yo me trajo a todo envidioso que me quiso criticar Y dice plan, 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 yo me trajo a todo envidioso que me quiso criticar Y no hay dos, como yo me trajo a más Y dice que esta casa siempre sepa a quedar Y tal vez tenga algún problema Y mira con Raymond yo voy a batallar Y por eso me dicen yo me trajo Yo treco en tarima y soy number one Y dice plan, 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 yo me trajo a todo envidioso que me quiso criticar Y dice plan, 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 yo me trajo a todo envidioso que me quiso criticar Así que dímelo a mí, así que dímelo a mí Yo grito robado que el corillo vuelve a nación Así que dímelo a mí, así que dímelo a mí Yo grito robado que el corillo vuelve a nación Yo grito robado que el corillo vuelve a nación Yo grito robado que el corillo vuelve a nación Baby, very confused Se vi muy apretado con tu que la chaquina Y cama y sudaba y esto de ser de salida Yo vi como un molusco que la luz sobresalía Me llena en el pelo de tu novia papilla Baby, very confused Quien trazo más y más windows Si los veo yo les hago Quien trazo más y más windows Y si los veo yo les hago Quien trazo más y más windows Y si los veo yo les hago Quien trazo más y más windows Y si los veo yo les hago So, de vecinos siento en este spot, te grabó En catestorinaste y no tenía shock Conoces tú la regla, baby, you know the rules No sé qué perdiste, reconoces, you loser Y te puse un man que te deje in-confused Yo, baby, me re-confused, man Quien la asoma in my window, si los veo yo les hago Human, quien la asoma in my window, si los veo yo les hago Please, este es tu baby, confuse La luz se tapó y te deje in-confused Pasas por mi barrio brillado en tu land Tú sonríes al chorillo como un longotón Tú, no, Salamán, el que toca in my door Seré el pequeño mini, opino el gran mo Llegas a mi patio como un loco psycho Tocas a mi puerta, también a mi window Brincas tú la cerca y escuchas temor Yo, no, no tienes más chance, tú me, yo Quien la asoma in my window, si los veo yo les hago Que esta asoma in my window, si los veo yo les hago We come back, nanny, nanny, se venís a amar Insertando ya los nombres que se burlan y hablan mal Luego llevaremos tu caja al punedal Tomalo hasta poder ver, no fui de Chile con panal La guerra lo movieron, supieron, dice ayer Y ahí te vi, fui apretando con su tela chacrina Chaba y su tabellizo se enteresaría Please, baby, te lo digo, está tan muy confuse Te pido un guante, te apaga la luz La pila de un fondo, este estilo, so cute Baila very confused Baila sumitivo y baila cercadí So Te guía de albita, como el gran chino en choclox Y este bro está esperando con su man en la mano Más hijos con un man, un cliente encima y hermano Muchos lo acabaron y su risa queda en vano Quien la asoma in my window, si los veo yo les hago Bomba en chica lo representando a mi gente Y es como la vez Rack a mofins, dale, voy a cantar Ay, sí Mi rack a mofins, mi rima es personal Leche mi rango sobre tu yabaca Tú no podrás combatir Mi rack a mofins, mi rima es personal Leche mi rango sobre tu yabaca Tú no podrás combatir Por eso, sacalo, bátalo, bambas en senda Si que mi chica ya no para y débala Por eso, sacalo, bátalo, bambas en senda Si que mi chica ya no para y débala Por eso, sacalo, bátalo, bambas en senda Todos lo malianzan, las manos en el aire Cuando yo me rack a yo le pongo la danza Que sin las balas yo no voy a parar Cuando yo me rack a yo le pongo la danza Que sin las balas yo no voy a parar Y dice, una palca bach a가락 Para mi blon, le paré el cor 얘기를 que me griten Una palca bach a mesma para mi blon Le paré el corzych y que me griten Una palca bach a misma para mi blon Das palé cor bok a amongina Para mi blon, por eso, sacalo, bambas en senda en el aire, 3, 2, 1 y ya pasé con mi show, mi nombre no hay bambanzo, every party, cristal porque quienes son los catetes que le meten, que me respeten o le tiran ellos al garete solo cantar como el sueldo guapitola con el micrófono en la mano y agarrándomela hay quienes buscan empezar con la batalla, y como falla, porque mi voz nunca se calla nunca te metas con lo que yo represento, lo que yo siento, le expreso usando el instrumento cansa el que cansa y le mete, que me respeten o le tiran ellos al garete solo cantar como el sueldo guapitola con el micrófono en la mano y agarrándome la bambanzo sácalo, 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 sácalo sácalo, 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 s Es que no puedes ni quitarme con mi llama que está ni porque tú sabes que te parten Los criminales, criminales, they call me gangsta Everybody indiqueto, incluye the white man If you wanna come again, if you wanna come again Tu castillo a mi que está, won't show me respect Let me call, let me call, my cousin, mi yo de En el juego de la muerte, tú sabes que gané Who the comedy, yeah, my sins, they wanna men Ramayana, Maria, let me kiss the world again Body, qué me pasa a mí, body, qué me pasa a mí Everybody indiqueto, me call, my auntie Let me go to the point and buy me blunties Pero antes de me sing, Jamaican style Dembo, Mona Lisa, Mona Lisa, Dembo Que le gusta el Patrick, le gusta el Patrick Que lo mueve en la pista, mueve el montón Pero sal de misa y no se ama de flor Jamaican style, baby, come follow me Baby, got the young ticket, what's called, my auntie No puedes liquidarme con mi llama que está ni porque tú sabes que te parten dos Sabes que no puedes liquidarme con mi llama que está ni porque tú sabes que te parten dos Jamaican woman, Jamaican woman If you wanna come to me, en confianza Jamaican woman, Jamaican woman If you wanna come to me, you know that I'm the man You know that I'm the one Baby, got this the man, baby, got this the person I can tell you to the guy Criminal day, call me cuando tiro de rica Pero soy abusador cuando estoy con mi woman Jamaican style, baby, come follow me Everybody indiqueto, me call, my auntie Criminal, criminal day, call me gangsta Criminal, criminal day, call me gangsta Con tus manos en el aire, comienza a culler Quiero verte un buen arco, no se empieza a girar Me tiran la pista, comienza a cantar Tu ya eres de gatillo, te pudo enamorar Te pones celoso, empiezas a tirar Pero gatillo, te partan la gatillo Tu ya acá, pero gatillo, te partan la gatillo Woman, y por eso es que en la pista tú me tienes que respetar Y por eso, mentiro, tú quieres copiar Criminal, criminal day, call me gangsta Jamaican woman, Jamaican woman Criminal, criminal day, call me gangsta Jamaican woman, Jamaican woman, Jamaican woman, Jamaican woman, my girl Baby, got this calling, you don't get out If you want me to be fantastic, let me hold your body politician, follow me If you want me to be romantic, venga casa de gatillo, que la fantis It's the truth, te digo, que el dos Ay, es que baby, got it, comienza la acción Le meten tempo, te digo, don't bone, die, die Rapidamente te digo, la combinación Te digo, baby, got it, the mode bone, die, die, die Rapidamente te digo, la competición Con el bote y que usted dio por el anual Baby, got it, peace out Yal, tienes el movimiento Hombres matan por tu figura Para el cano, tienes la primera La te obtiene medalla o título Yal, tienes el movimiento Hombres matan por tu figura Para el cano, tienes la primera La te obtiene medalla o título Yal, todo baila, encende el fuego Yal, asesora a todo hombre Yal, todo necio que perdió batalla Jal, mueve tu figura con electronismo Desde la capital, San Juan, el Maikido Hombres matan por la asesina No hubo oficial, jamaicanes y lo Yal, todo lo que hace en primer lugar Aquí el movimiento utiliza con chat Fermanente, Mercy Guzman Eres primera, otras van cayendo Nenes o nenas piden rama Llamarle el guay Voy interpretando Ancano y puerto do, América Dorte, Sur o África Yal, tienes el movimiento Hombres matan por tu figura Para el cano, tienes la primera La te obtiene medalla o título Yal, o quien es el movimiento Hombres matan por tu figura Para el cano, tienes la primera La te obtiene medalla o título Yal, todo baila, encende el fuego Yal, asesora a todo hombre Yal, todo necio que perdió batalla Tiempo, calma, das competición Forma que bailes, prata, pam, pam Yal, tu figura demuestra titulo Leina el movimiento, pura belleza Hombres le desacan, no hay egoísmo Champion, va a disfrutar todo éxito Lo abutísimo, se erizó Corono, campeona, tiene tex y cuerpo Percy Guzman, enloqueció Yal, obtienes el movimiento Hombres matan por tu figura Para el cano, tienes la primera La te obtiene medalla o título Yal, o quien es el movimiento Hombres matan por tu figura Para el cano, tienes la primera La te obtiene medalla o título Yal, todo baila, encende el fuego Yal, asesora a todo hombre Yal, todo necio que perdió batalla Raymon, así que darle ritmo Mercy Guzman, todo muchacho Asimila, toda clase de persecución Algunos sobreviven al cano, dímalo Y posee, destreza, obra de arte Hasta acá, Raymond, dale muerte Aquellos DJs que compran título Que han difusilado Todamente, todo ser humano Embró balón Todo necio que perdió batalla Yal, obtienes el movimiento Hombres matan por tu figura Para el cano, tienes la primera La te obtiene medalla o título Yal, o quien es el movimiento Hombres matan por tu figura Para el cano, tienes la primera La te obtiene medalla o título Yal, o quien es el movimiento Enciende el fuego Yal, asesora a todo hombre Yal, todo necio que perdió batalla Ni cruce llegó El 40 cayó 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 Que a ti yo no soy No soy castillero Así que escucha mi estilo No puedes con él, tu amaquito campeón Melodía que yo traigo siempre le gusta a la guiar El estilo fue difícil, difícil y volar La manera que mi rango se va a matar Gracias a Dios yo le doy Cortarme mi don que siempre cayó Nunca tuve problemas, siempre soy famoso Es algo original, pues que sale de mi voz Di Cruz se llegó, el 40 cayó 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 Bambi Bantón llegó y tú te fuiste Humildemente yo te pude coger MSN y Gap, échate pa' atrás A veces si yo compre para poder juzgarla Tú crees que tú cantas, te hablo mejor Estabas equivocado, es Bambi Bantón Porque nunca tu ganas, porque nunca tu ganas Y piensa bien, la gente decidirá Porque nunca tu ganas, porque nunca tu ganas Y piensa bien, la más allá manera Di Cruz se llegó, el 40 cayó 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 Este es mi tiempo, voy a comenzar Este es mi tiempo, voy a comenzar Na, 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 este es mi tiempo, voy a comenzar No hay nada como yo, ni quien me pueda parar Güeyti es mi nombre, Güeyti es mi nombre Güeyti es mi nombre, amigo, no te asombrés Güeyti es mi nombre, Güeyti es mi nombre Güeyti es mi nombre, amigo, no te asombrés Soy la champigona, la lejona, ya tú sabes Tengo el estilo, la babilla de la calle Ataco como quiera, eso no lo hace cualquiera Esta es mi ley y ya tengo una bandera Muñata, trepada en la cima Es como una estrella y tú tienes que hacer fila Y gracias al gorillo, que siempre me acompaña Que la buena estimada, tú no me ha dado la espada Güeyti champigona, ataca una vez más Ha llegado para el cruce y lo hace criminal Lo mío es melaza, ya tú sabes de la casa Yo le canto el gorillo, yo defiendo a mi raza Güeyti es mi nombre, que nunca se te olvide Yo soy la champigona, no te he hecho ningún chiste Igual es ninguno, porque eso es seguro Ya estamos arriba, ya somos número uno Este es mi tiempo, voy a comenzar Este es mi tiempo, voy a comenzar Este es mi tiempo, voy a comenzar No hay nada como yo, ni quien me puede parar Escuché voces que me hablan, mis sonidos que me llegan Y por la satisfacción yo siempre seré la primera Ninguna como yo, de posición, tú eres de dos Soy número uno, porque soy la mejor Este es mi tiempo, voy a comenzar Este es mi tiempo, voy a comenzar Este es mi tiempo, voy a comenzar Face, Face, Enemies, tú no eres de mi clan Face, Face, Enemies, tú no eres de mi clan Ese es criminal Así no es yo Como no se queda para nadie Directo a la batalla Sufrí Cante que tú le lleves Así te gusta, pues lo baila Si no vete el dedito para mí Soy yo soy el que te canta de nuevo Porque alguien en la tarifa y en los platos a DJ Red Las chanes están curiando, críticos, están sufriendo Competece, está llorando, pues comiendo yo los tengo Y llámate a Gay Soul, que voy A que me haga el sol de mal Presenta ya a mi barrio, mira, esa es la que hay Presento mucho si te afecta a lo que digo Si te chocas no te chocas Eso no es problema mío Estilo fino, le agrada a tus oídos Me te pollo a tarima, aquí la mía yo la tiro de Y si a mí la competencia pues me viene a detener Dice, hola de ella porque no van a poder ver Con DJ Red Llegamos ya Vamos a hacer que se mueva la Yali Rápidamente la Yali dice que ya quiere más Pues son de ahí, son de más Competece, me quieren parar No es suficiente con lo que pueden dar Para mí no, pa' que tú veas que yo sé que la canta Son de ahí, son de más Pues ha llegado el día, son de más Los que a ti te tocan, los que en la vuelta La presión quiere detener, no es solo te digo yo Que no, esa es la izquierda, la derecha Mire, eso yo Juntos empezamos y enseguida comienza el choral Ya ese novio yo te tiro en la bendición Te mando un saludo a mi corillo de corazón Y al 9 te mire en la pista si yo canto No es como que esto siempre hay puesta pero me te cito dulce Ya la fiesta que está arriba como siempre ya se luce No tienes que piper que baile porque apagaré la luz Después de escuchar lo que te puse, compre Cuando eres discúlte, se puso lo que yo miraba la milla Pues no puedo intencionala Solamente se le tiro cuando yo te saca la pala No lo escuchas bien el puncha, rechaca la zona Para lo que hay es bala, con tu cuerpo y tu cara son tres. No te den a mi canción, ni la chale se menea cuando comenzó mi show. Ya te ven a donde mi, se está buscando diversión. Solo te quito la ropa y ya empezamos la acción. No te den a mi canción, ni la chale se menea cuando comenzó mi show. Ya te ven a donde mi, se está buscando diversión. Solo te quito la ropa y ya empezamos la acción. Dícese. Con DJ remo, llegamos ya. Vamos a hacer que se mueva la Yali. Rápidamente la que te dice que ya quiere más. Pues son gays on the mind. Gays on the mind, competencia me quieren parar. No es suficiente con lo que pueden dar con camino. Pa' que tú veas quién es el que la canta. Son gays on the mind. Hey. Harry S.T.M. DJ Raybo. Harry S.T.M. DJ Raybo. Harry S.T.M. DJ Raybo. Harry S.T.M. Harry S.T.M. José José. ¿Usted salió? O lo menos mato. Todo el mundo te pregunta quién es el champión. Para nadie que usted salió. O lo menos mato. Todo el mundo te pregunta quién es el champión. El Dinomar. Este año mato. Y regresó. Canto de que alguien se prevale. Que no hay veloz. En mi canción escúchalo. Dale riguan. Y dale play. Y aquí yo voy. Y aquí yo estoy. Mi oponente donde está. Le soltó. Y le pregunto. Hey. Yo quiero que tú me sigas la contestación. Estilo. Man. Regresó. Con estilo vigenal. Que mató. Por ese tipo. Pues que salió. O lo menos mato. Todo el mundo te pregunta quién es el champión. O lo menos mato. Todo el mundo te pregunta quién es el champión. Quién es el champión. Yo soy el champión. Nadie dice lo contrario. Cuando vengo a matar. Quién es el champión. Yo soy el champión. Tienes algo que te cerrar. Pam, 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 pam. Yo te daré. Con mi calibre. You ready for my enemy? Dicen. Ya era hora. Que llegara mi fama. La fama a mí me llama. No ponerte siempre para. Muchos me decían que me queden en la cola. Lo que él no sabe es que mi tiempo es la hora. Y no me importa. Lo que dice no mata. Me traigo a la cima. Lo sostengo hasta que muera. Y cuando yo me muera. Yo decido mi lugar. Yo traigo este mismo sitio. Será number one. Que tú que te olvides. Memorices mis palabras. Aquí yo comete. Pero es aquí. No termina. La duda que tenía. Está claro. ¿Quién es el champión? Yo soy el champión. Nadie dice lo contrario. Cuando vengo a matar. Yo soy el champión. Yo soy el champión. Tienes algo que te tire. Ram, pa, pam, pam, pam. Yo te llame. Con mi calibre. Yo vengo de mi enemigo. Fuerte. Pum, pum. Tú te salió. Volumento. Otro mundo te pregunta. ¿Quién es el champión? Yo acá con amigos. Te salió. Volumento. Otro mundo te pregunta. ¿Quién es el champión? No man. Out of mercy. R-E-I-N-O-N-D. 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 R-E-I-M-O-L-D Este es mi tiempo, voy a comenzar Este es mi tiempo 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 voy a comenzar Estamos arriba ya somos número uno Estamos arriba ya somos número uno Pero si se que no enciendes que tu no eres nadie para mi Y se que no enciendes que tu no eres nadie para mi Cruce 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 Si ya llego hecilla Es criminal que le cansa la yard Que le gusta baila, pues ya llego se the pope Es criminal el que le cansa, el que le cansa Y dice yes y es min canciones original Y nadie, nadie me la posa tu mar Que dice yes y es min canciones original Que nadie, nadie, pues la podrá tomar Que ya ya empiezo, soy el criminal Psycho Man, tú lo sabes Dime que después tú tiras Y no puedes, sabes que soy el criminal Que le canta ya la llave Que le gusta ella bailar Que no paren Sabes que llegó Psycho Man Que le canta la llave que quiera bailar Que no sabe Que nunca se va a detener De Psycho Man una vez Y dice, es mi canción original Rap, 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 ya sonó tu funeral Y dice, es mi canción original Rap, 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 ya sonó ya tu funeral Salud, mucha gente que trata y no la da Que sabe que Psycho Man de España Viene a matar Muchas personas a mí me quieren tirar Que sabe que no puede I am the champion Y dice, es mi canción original Que nadie, 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 pues la podrá tomar Que dice, es mi canción original Que nadie, 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 pues la podrá tomar C, R, I, M, A, N, A, L El criminal regresa y tu funeral corre Y ahora no podrá Porque sabe que soy champion Y a la hora de cantar Yo me quedo viendo el barrio Te mando un saludo a todos mis caserillos A todas personas que siempre siguen conmigo Que no hay que darle pala A la hora de cantarla Si es Psycho Man y Day Que dice, es mi canción Es mi canción Pues reza, salgo con otro estilo Que dice, es mi canción Es mi canción Regresa, salgo con nuevo estilo Que no me importa Lo que hablaron mal Y corre, corre Que ya tu funeral está cerca Corre Porque tu funeral prepara Ya podrá, no podrá, no podrá Ser ese criminal Es que le canta Es que se mueva toda la chica Sea farga o sea fina No se reza Lo que tú hablas Muchos mentiras Pero en la liga no das No te tiras Que cabe no podrás Si es Psycho Man Estilo pues champiana Mucha que mentiras Ni la liga no das Que recorre, corre Porque no podrá pasar Yo he Este es el cojo Y yo pues el original Es que iré a la yale Que venga a preparar Y no me importa lo que hables Tú mi mala Sabes que el champiorn Nada vino a cantarla Y preparado No necesito Tener algo al mando Pues tengo mi corona Y te lo dejo demostrado With my criminal estilo Estilo Jim Plantando lo que hago Tú sabes que soy champion Y estás certificado Porque soy el mejor Y estoy al usar de usted El Abra Marseilla Es real Gangsta Número one Este es el huayca Junto a Rafi Love No hay conflicto presente Si competencia superior Time, time Frival No puede ganar Para mi enemigo Para mi enemigo Para mi no huayca Va a cantar Pues no creo que pueda aplastarme No importa que venga de Ande Desalo a mi camino Antes de que yo lo aparte Que potencia a mi nunca me falte En carrera combate Alguna audición que son cantantes Que me escucha y no se espante Lo despido Y cara ve que ya tú O lo observo a dolorido El fracaso lo domina En la guerra que ha querido Lo pido consigo Humilde lo digo Algunos comentan Que no te confundan Se metiendo la fe Como quiero y yo sigo Sigo Y sin tú ni hueca Cuando el va a cantar Tú no pones más Tú no pones más Tú no pones más Y no podrás Y sin tú ni hueca Cuando el va a cantar Tú no pones más Tú no pones más Tú no pones más Y no podrás Tus caras Ya no eres mi amigo Pues me di cuenta Que tú no vales nada Que tú no pisas Donde yo piso Es Rampi Love Y la de Mercy Yo te di mi amistad Y no la supiste tú aprovechar Ahora cuéntame Cómo te va Pues yo me imagino Que no te va igual Pues te hacen falta Dos cosas que yo tengo Experiencia, habilidad Y te lo demuestro Cada vez que canto Las ya les bailan Brincan y saltan Pues no pueden controlarse Muchos decían Que me retiraba Ahora tiro Toma y aguanta Si tienes bastante Resistencia Para aguantar Mi lírica siniestra Y me decirle a Michael En estos momentos ya le Que le sigo insistiendo Que su cuerpo no para y baile Para conservar su cuerpo Que es por un momento ya el que hace Y conquistarle mi desesperación Y me decirle a Michael En estos momentos ya le Que le sigo insistiendo Que su cuerpo no para y baile Para conservar su cuerpo Que es por un momento ya el que hace Y conquistarle mi desesperación Tengo fuerza la mente y alguien la puede hacer bailar No puedo manejar, no puedo manejar, que el fundamental es WaiKa Me cuéntale canto a la llave, no puedo recortar Salto los perros, trate y presione me atrapa La llave es una grasa, menea, pero no se al file, WaiKa Que la mira, y que se a ver que atractiva Estaría yo conforme con tan solo que sea mi amiga Que es la fernada 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 en amara guamira Quiero que mi papá que vaya en blingue y al moire se espera Amaraba champions, este es el white guy Y es que no quema tu cuerpo con mi voz al cantar Pero no me abra a mi mujer que no me ve que prepare mi popo Tu trajera pequeños ser por no paro la vista No me dice prez de la yele besito No me dice la vista con mi canto brinca no te mires Fíjate el presente que el potente es white guy no soy destista Tu hija para ti yele y si tu mi como potente sirva tenerte ir a ti Solo le digo ya mueve tu pari Y ya le go vamos, mueve toro tu cuerpo Y me arrojo un montón, mi mujer es un balcón Y le copamos tu bebé, todo tu cuerpo Y le agarró un contó, tú mismo que le tumba el son Y ve el chile y la maiguel En estos momentos ya lejos que le sigue sintiendo Que su cuerpo en un bar y baile Para conservar su cuerpo que es momento ya el que hace Y con quitarle mi desesperación El chile y la maiguel En estos momentos ya lejos que le sigue sintiendo Que su cuerpo en un bar y baile Para conservar su cuerpo que es momento ya el que hace Y con quitarle mi desesperación Y te esperas para demostrar lo que tú tienes en escena Rapid, una vez más se presenta Como siempre cantándole a las menas Quiero que bailes y demuestres tu estilo Que a todo hombre lo deja indeciso Por agilidad y destreza que tienes Que todo mando desea tenerte crazy Así es mi estilo, hola da mercy Le canto a las ladies, ay Soy más crítico, vengo con más poder Que no se hagan ilusiones, que no va a poder Gota a gota se llena la copa Los comentarios se vuelven la masa Ten mucho cuidado, que aquí no se te mire la tortilla Y represento a mi gente, la marina Ya es Nippon deambulante Sí Buscan recursos para pararnos, pero no pueden Siempre tratan de invitar Será difícil que tú puedas igualarte No te tenes cuenta que somos original Llega la noche y sigo hacia adelante Ando bien seguro, pues yo soy muy deambulante Y te pregunta, ¿por qué yo te canto a ti? Que yo olvidaste que tú hablaste mal de mí Y maldiciones, vete por mis canciones Pero yo le entiendo la envidia que se los come Y de rodillas, vienes a pedirme un break Pues te equivocas, no lo vas a tener Tu estilo lento, y a tu corillo impresionado Es lamentable que tú seas un fracasado Que come poco, le pique el coco Porque tú sabes que los deambús son los que te vuelven loco, loco Que yo los mato con mi humilded David deambulante será que llegue a cantar Y enemigos no aceptan Que no podrán jamás con David Oanhelo, es que yo muera Pero no lo van a conseguir Para mí, y enemigos no aceptan que no podrán jamás con David pero su anhelo es que yo pueda pero no lo van a conseguir y si me siguen, tuve que el ciudad toque el día que yo me dirige mátate el perro de la puerta que me despide no vienes, pa' ya que muchos no viven saquemos todo horrible, podemos dar tu vento que es mía que no conviven, ya que ahora no sé a ti te trapo así que tú no te confíes yo los mato con mi humildad David deambulante cerca llega a cantar, pues yo los mato con mi humildad David deambulante cerca llega a cantar, pues yo los mato con mi humildad David deambulante cerca llega a cantar pues yo los mato con mi humildad David deambulante cerca llega a cantar y enemigos no aceptan que no podrán jamás con David pero su anhelo es que yo muera pero no lo van a conseguir para la vida y enemigos no aceptan que no podrán jamás con David pero su anhelo es que yo muera pero no lo van a conseguir es tu cuento, quería sorprenderme pero fallaste el intento quedarte calladito para pillarme fue el invento no me guste el abuso pero tendré que hacerlo que hacerlo, que hacerlo, que hacerlo para ti es un juego el meterte con David deberles informarte que tendrás un triste fin hace cantar de virtud de que a mi me paga para el enemigo lo siento decirte no lo vas a lograr el deambulante el que llega otra vez improvisa y el corillo como siempre grita wey llegan los deambulantes y no piensan por uno el motivo de que yo caiga si no sabes cantar la cantidad de enemigos cada día crece vámonos uno a uno a ver quién es el que vence la cantidad de enemigos cada día crece vámonos uno a uno a ver quién es el que vence David deambulante llego deambulante llego deambulante llego deambulante llego deambulante llego deambulante llego deambulante No hace ser que no podran jamás conseguir Pero su anhelo es que yo muera Pero no lo van a conseguir Para mis enemigos no hace ser que no podran jamás conseguir Pero su anhelo es que yo muera Pero no lo van a conseguir No, 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 no Dimele ahora, dimele ahoraädimelo ahora Dimele ahora es queuma la canción Que ella me encanta patri Lo van a conseguir Siete Dimele ahora ayudわ a mi chibi de mi ¿Qué cosa duro? Dimele ahora a mi chibi de mi ¡¿53?! Dimele conmigo queendo yo Ya le cantamos con que el estilo es burro Para que la nena lo venene el choku Dimele ahora es queuma la canción ¡Sexy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!